La mentalidad desarrolla una actitud realista, podría haber dicho una actitud positiva, pero prefiero decir una actitud realista, porque aunque yo soy bastante positivo en todo lo que yo hago, me gusta más pensar que soy realista, ¿por qué? Porque hay mucha positividad tóxica en el mundo de hoy, es como pensar positivo, y entonces si yo pienso positivo, obviamente me tiene que ir bien, pero si yo pienso realista, es mucho más factible que me vaya bien. Por ejemplo, si yo pienso positivo acerca del desarrollo de un sistema web, una página web, para tu carrera artística, ¿ok? Piensa positivo y piensa realista. Si piensas positivo, yo voy a tener una página web, voy a ser la mejor página web, voy a ser una página web de un diseño espectacular, para que esa página, súper positivo, esa página web sea la mejor página web del mundo, que toda la gente me compre, eso es un pensamiento positivo, voy a vender a través de un pensamiento positivo. Y ahora vamos a un pensamiento o una mentalidad realista. Ok, voy a hacer mi página web, voy a evaluar luego un diseño que sea acorde con la audiencia que yo quiero atraer, quiero generar secciones en los lugares donde yo voy a atraer a mi audiencia para poder llevarlos a que ellos compren, y que sea lo más fácil posible comprar mis productos. Además, voy a crear contenido para poder llevar a gente a mi página web, para que ellos puedan ver mi oferta y de esa manera puedan adquirir mis productos. Entonces, esa mentalidad también es positiva, pero es realista. Voy a crear contenido, voy a hacer un producto, voy a hacer un proyecto, voy a ser objetivo en las cosas que yo voy a hacer. Una mentalidad mucho más realista. Entonces, tenemos la mentalidad positiva, quiero ser millonario, tenemos la mentalidad realista. Quiero tener de aquí a 10 años un ahorro de 100 mil dólares. ¿Cómo lo puedo conseguir? Hago un plan, tatatata, para lograr esa meta. No quiero llegar a vender 100 mil dólares en mis cursos de artista. ¿Cómo lo puedo conseguir? Ok, mi programa cuesta mil euros, tengo que conseguir a 100 clientes. Consigo a 100 clientes, obviamente cada uno de esos clientes paga mil euros, realista en vez de positivo. ¿Qué tengo que hacer para conseguir 100 clientes? Tengo que hablar con mil personas, y de esas mil personas tengo que convertir el 10%, no está muy alto, entonces tengo que hablar con 2 mil personas. Ah, ok. Para poder vender 100, ya. ¿Cuánto me va a demorar en conversar con 2 mil personas? Ah, ok. Entonces, más realista. Entonces, me gusta mucho más esa opción de ser realista que simplemente ser positivo. No está mal ser positivo, pero es mejor ser realista. Y trabajar en base a eso, al realismo, a lo que yo voy consiguiendo, a lo que yo voy generando, y obviamente con optimismo siempre. Con que obviamente nos va a ir bien si nosotros trabajamos y hacemos lo que debemos hacer. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando nos va mal? Y nosotros decimos que nos va a ir bien, que nos va a ir bien, que nos va a ir bien, y nos va mal. Entonces, esa es la mentalidad que uno tiene que tener. Una mentalidad poderosa. Y eso se va forjando con el tiempo. Es muy importante saber en dónde nosotros estamos a través de la autoevaluación. Ahora es hora de trabajar en nuestra mentalidad. Una mentalidad realista implica aceptar tus limitaciones, por ejemplo. Tus limitaciones actuales. ¿Me costaría vender un producto de mil euros? ¿O me costaría vender un cuadro de mil euros? Esas son tus limitaciones actuales. Como yo acepto mis limitaciones o mis debilidades, yo digo, ok, me costaría vender un producto de mil euros. Pero, ¿qué pasaría si yo me preparo para esto? Si yo estudio cómo vender. Si yo mejoro mi técnica. Si yo comienzo a hacer obras más grandes. Si yo me preparo para poder hacer obras más grandes. O si yo cambio los materiales. Tal vez soy dibujante. Pero, ¿qué pasaría si yo empiezo a pintar al óleo? Ah, ok. Los materiales al óleo son un poco más caros. Les tengo que ahorrar para poder comprar esos materiales. Tengo que ahorrar para poder aprender a pintar al óleo. Y así. Voy mejorando. Voy creciendo. ¿Ok? Entonces, ver cuáles son mis limitaciones. Aceptar esas limitaciones. Y trabajar dentro de tus capacidades. Mientras, te esfuerzas para mejorar de manera constante y práctica. Y ahí, obviamente, de alguna manera vas a desarrollar una mentalidad. Muchas personas, por ejemplo, piensan que para poder comenzar a crear. Necesitan tener una súper buena iluminación. Necesitan tener un súper buen micrófono. Necesitan tener un súper buen celular. Pero no es tan así. Para poder llegar a tener una buena iluminación. Un buen micrófono. Un buen celular. No tienes que trabajar para conseguirlo. Entonces, en vez de esperar tener todo. Comienza con lo que ya tienes. Súper importante. ¡Gracias! ¡Gracias!